Pues un cocinero dentro del bosque tiene mucho que decir. Nosotros somos el último paso antes de que el cliente se coma todos esos alimentos que extraemos de los bosques. Con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el mimo, lo igual que vosotros hacéis con la madera, con la resina, nosotros hacemos con esos alimentos extraídos de bosques y estrenados de manera sostenible. En este caso, bajo el sello Pepe España, creamos un concepto que es la cocina sostenible. Estamos invitados a la ONU y presentamos el proyecto Sabores de Bosques. Tenéis un libro al respecto que se llama El bosque en tu paladar. Me fue premiado por el premio Burman, el mejor libro de cocina escrito en español en el año 2014. Y a partir de aquí, empezamos la cadadura de puntos de la mano, divulgando que es la mejor manera de enseñar a los demás en qué consiste el trabajo forestal, fuera de lo que es la resina y la madera. Empezamos un poco imaginando un restaurante sostenible, cuál era la mejor manera de hacerlo, que se puede hacer. Desde calentar con pelet a tener maderas en las mesas, en las sillas, en el mobiliario, utilizando esa madera certificada, el papel, de las tarjetas, de los tickets, de la carta. Y a partir de ahí nos introducimos en el bosque para buscar esos alimentos, como el puñón, como la otrusma, como los ojos, las setas, el jamón. El otro día me fui a conocer una dehesa y me traje un trozo de colcho que lo he convertido en un plato. Creo que esto no lo hemos inventado nosotros, esto lo han hecho de toda la vida, cuando no existían pajillas. Entonces es un poco volver otra vez al origen del producto, al origen de la materia prima, utilizando estas superfúdicas como tenemos aquí, en este caso. Tenemos el primer alimento certificado con signo pez, que es un jamón certificado de la dehesa. Entonces utilizamos esta madera de colcho que hemos cogido de la misma finca y quedamos el círculo utilizando su alimento para ponerlo dentro de este plato. Bueno, tengo la mejor trucha que se puede encontrar ahora mismo a nivel tanto en Europa como en España. Es la trucha pirinera, trabajo con ella y con sus huevas. Entonces, sobre una superficie de madera certificada con el sello pez, hemos preparado un tartar de trucha con la trucha, cereza de aquí, de aljante, jamón de la foresta y todo esto lo hemos convertido en un tartar. Hemos encurtido el berro que está en el río del bosque, junto con una alba, para crear la base de nuestro plato. Entonces, vamos a empezar a montar el plato con ese encurtido de berro y alba, en el cual vamos a montar el tartar que hemos preparado. Y a partir de aquí, le vamos a poner un poquito de cereza, una cebollita encurtida para darle ese toque de color y un punto de la teneza al plato. Trabajamos también con la hueva de la trucha, maravillosa. Todos los elementos que estoy utilizando o son certificados en madera o son orgánicos, como esta cucharada de nácar o la concha sobre la que trabajo la hueva de la trucha. Pues bien, trabajando con producto ecológico, producto certificado sobre una superficie de madera certificada con el sello pez. ¿Cómo podemos terminar este plato? Pues, ¿qué es lo que nos queda? La madera. Me he traído Sabina al bar. ¿Cómo traemos ese aroma, el aroma del bosque, a nuestro plato? Vamos a ver si con el viento. Bueno, pues ya tenemos el aroma de la sabina, la trucha ecológica pilinea, el jamón certificado de Fuente de la Virgen, la hueva de la trucha, cereza del jerte, y esto es un plato con sabones a bosques. Gracias. Gracias.